Hola a todos, estamos en el rincón de Grace Yo soy Grace y Gustavo es nuestro traductor Shalom a todos, estamos en la pina de Grace Es el Grace, y yo quiero hablar de ustedes Hoy vamos a hacer pechugas de pollo al ajillo y la vamos a acompañar con tortillas de papá Bueno, hoy vamos a hacer pechugas de pollo y la pina de petrozilia y la pina de pechugas de pollo y la tortilla Les voy a dejar el link de cómo hice la tortilla Hace unos días hice una tortilla y van a ver paso a paso cómo lo hago La ventaja de tener ahora un canal que pueden parar el video y van cocinando a medida que van viendo el video Lo que no sirve es el ajarcajeta quijur Es la tortilla El pollo al ajillo normalmente va frito pero como yo cocino cosas más light y desgrasada el pollo no tiene piel lo freí en la freidora nuestra firiz sin aceite y lo voy a saltar ahora sí con un poquito de aceite en aerosol y ahora vamos a agregarle el ajo y el perejil Ok, eh... En este canal me imagino que esto es un poco de aceite pero ustedes saben que nosotros vamos a agregarle el perejil pero hacemos esto va a agregarle el no semen no te olvidéis Aquí tenemos cortado previamente el ajo el ajo lo pueden cortar de acuerdo a su gusto Yo lo corté y no lo corté Jatijotselzum El fuego, mi amor Claro Y petrocilia también la suelo picar y la pongo en el freezer para que no se... Y petrocilia... Arruine con facilidad ¿Qué? Vamos a hacer Sí Esto siempre Un poquito de más Los arruines Ok Bueno, ya se va cocinando Le voy mostrando cómo va quedando El olor del ajo y perejil Espectacular Bueno, aquí se está haciendo No quiero que se toque tanto No quiero que se toque tanto Pero... A ver, ya me hago un olor de comer la vida que me está... Este rejoche esto Si se pudiera en un video Sería espectacular Si se hagan un olor de comer la vida Y me... Y me... Y me... Que ya estáis Que ya estáis Ya estáis Y de las primeras Sí Deciaire También lo pueden hacer Se les va a tomar Si se les va a tomar Y las demás Ahora le voy a tomar Y los delitos Las dos Seus Y los delitos De la comida Totalmente Vamos a hacer próximamente también chips, papas fritas con ajo y perejil también un rico plato bueno, en unos segundos ya va a estar listo y vamos a mostrar cómo queda terminado bueno, la comida ya está lista vamos a sacarlo ¿cómo la cocina va a va a estar listo? así en la provincia más o menos lleva 5 minutos estaba todo ya precocido así que hicimos muy rápida la comida de hoy la provincia la vamos a echar por encima por supuesto que la cantidad va de acuerdo a la gente que haya en la casa nosotros somos dos, así que bueno, hacemos poquita comida, solamente para mostrar cómo queda terminado ya tenemos un plato bien lindo vamos a poner un poquito petrocilia para darle una linda decoración este perejil seco el quequila le agrega sal y si no le podemos agregar un poquito de ajo en polvo recuerden que el pollo siempre ya viene con sal esto es un plato bien y ya tenemos el plato terminado bueno, esto también puede ser el comienzo de hacer recetas para comer las noches de Rosh Hashanah yo les voy a ir mostrando paso a paso mi foto de presentación tiene una mesa típica de como hacemos los sefaradíes la cena de Rosh Hashanah y yo les voy a ir enseñando los platos que están en esa foto ok, la tabla que presenta a Grace en el plato de Rosh Hashanah en el plato de Rosh Hashanah que es la tabla de Rosh Hashanah de la presentación de mi programa Grace, quiero decirles cómo se imagina cada uno de los mercados de este plato de Rosh Hashanah por supuesto los sefaradíes y los ashkenazíes comemos cosas diferentes yo no cocino comida ashkenazí pero los sefaradíes normalmente nuestras comidas típicas son árabes que pueden ser de Marruecos, puede ser de Siria como somos nosotros de Damasco o de Líbano, o de Irán, o de Irak o de diferentes países donde predominan los sefaradíes ok, paso 3 me asbira al ser el plato de Rosh Hashanah el plato de Rosh Hashanah la familia de Rosh Hashanah en misuría la familia de Rosh Hashanah nuestra tradición la familia de Rosh Hashanah la familia de Rosh Hashanah imagina a todos este un video cortito prueben a hacerlo en casa es una comida sana, totalmente desgrasada un beso grande de mi parte ya llegamos a los 395 suscriptores este va a ser el video 351 no se olviden de suscribirse que todavía no se suscribió por favor ayúdenos tenemos que llegar a los mil suscriptores no se olviden de mandarnos unas líneas yo siempre contesto a todos un beso grande de mi parte y Gustavo traduce bye ok 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 no se olviden de la familia de Rosh Hashanah aquí el video 351 no se olviden de la familia de Rosh Hashanah ahora me dijimos tirasmo, ahora nos dijimos la guía, le elef menúim, le fajot así... ven a estar toda rabá a tu salitómez de gris? voy a cortarlo, podemos cortarlo al revés también está bien cocido, como queda muy bien cocido y tenemos la presentación de cómo es la tortilla ok, podemos probar pedacitos esto está exquisito para probarlo buena idea, buena idea, rega rega chachán chachán ¿estás seguro Grace? totalmente ok ¡Tobjadrín! el malo sí ché, la gente vete a vos le traje el transistor no va bye bye bye